¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Día Conmigo. Hoy vamos a tener un día de calma. Quiero darles un poquito de contexto. Yo estoy de viaje. Ustedes saben que a veces en los viajes uno, no sé, como que corre un montón, está de afán, tiene itinerarios súper pesados. Y hoy dije como necesito descansar, decidí escuchar mi cuerpo y necesito relajarme, calmarme un poquito. Entonces hoy me voy a regalar un día de tranquilidad, de relax y de calma junto a la fragancia Calm de la línea Emotions de Essica. Está comprobado por la neurociencia que estas fragancias son capaces de cambiar el mood de nuestros días. Así que Calm es perfecta para este día de tranquilidad que quiero tener. Entonces, nada, vamos a bañarnos y a listarnos. Esta es la vista con la que me despierto hoy. Está siendo un día súper lindo, el clima está delicioso, así que me voy a arreglar para ir a desayunar. Después de bañarme es momento de hacer la rutina de skincare. Acá estoy usando la loción hidratante de Oxygen Supreme, que tiene factor de protección solar de 30 y lo que hago es aplicarla en mi cara y cuello con movimientos ascendentes. En serio que para mí una de las mejores sensaciones del mundo es bañarse. Siento que no queda súper fresco, no sé cómo sintiéndose deli. Y ahora voy a pasar a usar la crema corporal de Calm de la línea Emotions. Huele delicioso. Y ahora voy a pasar a aplicármela en el resto del cuerpo. Y el siguiente paso para mí es desenredar muy bien mi pelo, pero con cuidado, secarlo y alisarlo. Bueno, ya quedó listo entonces el pelo. Ahora vamos a pasar al maquillaje. En cuanto al maquillaje decidí hacer un look muy natural. Voy a empezar con esta base de Essica Pro. Es la base de maquillaje líquida Natural Mate. Luego voy a poner un poquito de corrector facial profesional y lo voy a difuminar con esta esponjita o Beauty Blender. En mi Beauty Box de Essica, que es una paleta personalizable, tengo polvos compactos que voy a usar para sellar y también tengo rubor que lo voy a aplicar para tener un aspecto más rozagante. Ahora me voy a peinar mis cejas y voy a usar unas sombras para dar un pop de color a mis ojos. Y listo. Este es el look que voy a usar hoy y ahora vamos a pasar a vestirnos. Este es el outfit que voy a usar hoy. Es una sudadera. Siento que es muy cómoda. Ya después me arreglo un poquito más para de pronto ir a caminar, salir con mis amigos. Pero por ahora creo que esta sudadera está perfecta para estar como tranquila. Bueno, ya estoy lista y me voy a sentar acá un poquito junto a este sol tan hermoso que está haciendo en esta mañana a contarles que ahorita al salir de bañarme me apliqué la crema corporal ultra hidratante de Calm. Esta es de la línea Emotions de Essica. También está la fragancia Happy y Energy. Y lo increíble de estas fragancias es que está comprobado por la neurociencia que pueden ayudar a transformar las emociones de tu día. Entonces yo escogí Calm porque es perfecto para un día de relax, un día para estar tranquila. Ya me apliqué la crema corporal y voy a pasar a la fragancia que me encanta. Tiene un aroma como floral, tiene toques de lavanda. Así que esto es perfecto para ya quedar lista. Y ahora voy a listar lo que voy a llevar en mi bolso. Voy a llevar la cremita de manos de Calm. Me encanta cargar en mi bolso una cremita de manos porque siento que ahora con toda la situación actual hay que lavarnos las manos mucho más seguido y es chévere tenerlas hidratadas. Entonces esta cremita es perfecta para llevarla en el bolso. Y voy a llevar mi billetera. No me quiero complicar hoy con tantas cosas. No quiero llevar un bolso pesado, quiero llevar algo pequeño, liviano. Y ya estoy lista. Vamos. Vamos a entrar. Nos toca ponernos el tapabocas para entrar. Bueno, acabamos de volver acá al hotel. Vamos a descansar un poquito y nos vamos a arreglar como ya más formalitas. Aún no sabemos bien el plan. Yo les voy a ir contando acá en este video. Pero por ahora vamos a relajarnos. Voy a leer un ratico yo creo y empiezo a arreglarme para salir. Bueno, estoy por acá en la zona de relajación del hotel. No puedo hablar muy duro porque hay gente intentando descansar. Pero quiero contarles algo y quiero hablar con ustedes de algo que siempre he pensado. Y es que a veces cuando estamos de vacaciones como que esforzamos mucho el cuerpo por el afán de querer conocer muchas cosas. Entonces podemos tener itinerarios muy pesados. Comemos mal. Nos acostamos tarde. Caminamos más de lo que normalmente caminamos en nuestro día a día. Y es necesario tomarnos al menos un día para de verdad descansar. O sea, parte de las vacaciones es descansar. Entonces hoy precisamente ese era el día para mí. Siento que todos estos días habíamos estado levantándonos muy temprano y acostándonos muy tarde con mis amigos. Comiendo cualquier cosa durante el día. No tomando suficiente agua. No estábamos hidratándonos apropiadamente. Y hoy dije, ¿cómo no? Voy a escuchar mi cuerpo y voy a tomarme un día de calma. Y creo que esos momentos para uno mismo son súper importantes. Así que sí creo que a veces es necesario detenernos, escuchar nuestro cuerpo y darnos un espacio para relajarnos, para descansar y para tener calma. Y eso es exactamente lo que yo estoy haciendo hoy. Ya me cambié para ir a encontrarme con mis amigos. Estamos un poquito de afán. Me puse un busito como calientito porque vamos a ir a la playa y allá hace frío cuando vayamos a ver el atardecer. Un jean anchito para estar cómoda. No quería estar como súper apretada. Y vamos saliendo porque estamos de afán. Nada es más relajante que el mar y la playa. En este momento estamos en otoño, entonces el clima está frío, pero el plan con mis amigos fue caminar, sentarnos a compartir, ver a los skaters en la playa. Y luego fuimos a un lugar muy lindo a conversar mientras nos tomábamos un vino. La verdad es que efectivamente pude sentir que esta fragancia Calm The Emotions es el complemento perfecto para estar en el mood de tranquilidad y relajación. Bueno, ya llegamos por acá al hotel. Amé este día, fue un día de recarga, fue un día de descanso que necesitaba para mí. Muchas gracias por acompañarme, pero mi día aún no ha terminado porque tengo que quitarme el maquillaje, ponerme la pijama. Es importante cuidar la pielecita, así que para allá vamos. Voy a empezar usando el agua micelar triple acción de Essica que limpia, desmaquilla, hidrata, tonifica y refresca mi piel. Ya les había dicho que yo uso la línea de Oxygen Supreme, así que acá estoy usando el serum para contorno de ojos. Viene con estas esferitas perfectas para hacer un masaje mientras hidratamos esa zona. Y para terminar el día me gusta aplicar la crema de manos de Calm para acostarme a dormir acompañada de ese aroma que me ayuda a relajarme. Y bueno, yo ya estoy por acá preparada para acostarme a dormir. Como pudieron ver, tuve un día de tranquilidad, de relax, obviamente acompañada de la fragancia calma de la línea Emotions de Essica. Si aún no la han probado, tienen que probarla. Y recuerden que son tres fragancias, Calm, Happy y Energy. Cuéntenme abajo en los comentarios qué tal les parecen. Y recuerden que es comprobado por la neurociencia que estas fragancias son capaces de cambiar el mood de nuestros días. Mil y mil gracias por acompañarme hoy en este día. Les mando un beso gigante y buenas noches.